Y este alma siempre Sigo sin asimilar porque nos has sacado Ya no me queda ni una lágrima para derramar Por vos mi amor Ahora me siento un hombre perdido Que se muere de frío en el medio del mar Si vos supieras lo que te he querido Lo que he sufrido me cansé de remar Y no supiste amarme Aprendiste a fallarme Jugaste con mi mente No fuiste diferente Cuando te cruzo por la calle y no para otro lugar Es tu presencia y que a otro ser ya me la hace recordar Oh no no Estoy flotando en el mar como Jack Ya no puedo aguantar y me sirvo a correglar Habiendo tanto espacio en la tabla Fuiste mucho bla 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 Solo me dejas sobrar Mi caos irispirante Ya se no se ha rotado No fuiste diferente Ahora me herida Pasan los segundos y mi mundo se desarma Me encuentro perdido Te llevas sed a mi alma Siento tu aroma Invernado en mi cama Fuiste una mala dama Eso no hace la que ama Que el voz y sueño que te echó la culpa Pero bañate tanto que a mi me te descontrola Voy para no vencerte Y yo me tomo un par de rolas Del tsunami de mi vida Fuiste la más grande ola Y no supiste amarme Aprendiste a fallarme Enverte a fallarme Enverte a fallarme Estos que a la luz Y no supiste de mi vida Finas que a cierto Enverte a fallarme Enverte a fallarme